Energy International, como parte de su estrategia de expansión global y como proveedor de plantas de energía permanente y temporal, a partir de abril de 2013, cambió su nombre a SoEnergy International. Cuando se requieren plantas completas de generación de energía eléctrica y soluciones diversas de energía, SoEnergy International es su aliado de confianza para proporcionar energía temporal o permanente en cualquier parte del mundo. SoEnergy firmó un acuerdo con el gobierno de Gibraltar para proveer energía eléctrica temporal y así ayudarle a sobrellevar una crisis energética causada por la obsolescencia de equipos existentes. Como siempre, desarrollamos soluciones a la medida de las necesidades del cliente y logramos entregar el proyecto antes de lo previsto y dentro del presupuesto acordado. A continuación verán cómo llevamos a cabo este proyecto. El sitio para la planta se nivela y compacta para la llegada de los equipos. Para este proyecto, instalamos cinco turbinas solar modelo Taurus 60, usando combustible diésel para generar una potencia eléctrica de 15 megavatios. La planta de energía fue diseñada de tal forma que se pudo utilizar el espacio de la manera más eficiente. El equipo llega al puerto. La carga se inspecciona cuidadosamente para asegurarse de que está completo y en buen estado. Debido a que el sitio para la planta de este singular proyecto está localizado dentro de la zona portuaria de Gibraltar, el tiempo de tránsito desde el barco hasta el mismo se minimiza. Sin embargo, el espacio es tan limitado que las turbinas deben ser movilizadas al sitio una por una. Las turbinas y los equipos auxiliares se colocan en los espacios predeterminados por el diseño de la planta, lo cual garantiza un espacio adecuado para poder garantizar las tareas de mantenimiento y un flujo de aire apropiado entre las mismas. Los accesorios de las turbinas se descargan de los contenedores. La grúa comienza las operaciones de alzar y colocar para las piezas para su montaje. Técnicos experimentados verifican que los componentes se instalen correctamente, aplicando medidas especiales de seguridad según los estándares de calidad de SoEnergy International. Las tuberías para el combustible son cortadas, soldadas y preensambladas en preparación para la siguiente etapa. La instalación. Los cables eléctricos son tendidos de acuerdo a las distancias entre los barrajes del generador de las turbinas y la subestación. Los terminales de los cables eléctricos son instalados. Pruebas de Hi-Pot se realizan para garantizar su integridad. Este es uno de los pasos más importantes del proceso de instalación. Durante la alineación, las especificaciones de los fabricantes deben ser seguidas meticulosamente para evitar vibraciones entre la turbina y el generador. Solo personal especialmente entrenado y calificado puede realizar esta compleja tarea. La tubería es conectada para alimentar los dispositivos del sistema de combustible de acuerdo a los diagramas, procesos e instrumentos, P&IDs. Accesorios del sistema de combustible tales como bombas, válvulas, medidores e indicadores también son instalados. En este punto, la configuración e instalación de cuatro de las turbinas está completa y están listas para su puesta en marcha. Se seleccionó cautelosamente estas turbinas y equipos auxiliares por sus dimensiones, que les permiten ser instalados en espacios restringidos, que puedan ser convertidos a generación permanente y proveer potencia ambientalmente amigable. Tuberías, conexiones y accesorios se preparan para las pruebas hidrostáticas. Después de que el área designada para los contenedores queda libre, la quinta y última turbina es configurada y alistada para su puesta en marcha. Todo se atornilla. Se aplica el torque especificado al acople entre la turbina y el generador. Todos los componentes son inspeccionados para asegurar que los tornillos, empaques y sellos están resguardados contra el ambiente marino. De los carros tanque, se transfiere el combustible a los tanques de almacenamiento de SoEnergy y luego se envían a las turbinas para realizar las pruebas a la planta de energía. Una vez que todo está probado y verificado, se realizan pruebas locales del buen funcionamiento y su operación se le comprueba al cliente. Cuando los resultados de todas las pruebas son aceptados por SoEnergy y por el cliente, la energía generada por la planta se transmite a la red pública. SoEnergy superó el reto trazado y las expectativas del gobierno de Gibraltar al completar la instalación cuatro días antes de los días estipulados en el contrato. Sin duda alguna, si tiene una necesidad de energía temporal o permanente, estaciones de bombeo o compresión de gas en cualquier lugar del mundo, desde los lugares más remotos o en el epicentro de un gran entorno urbano, SoEnergy International es su solución.